Para la gente de Sanlitre, ahí está la familia Cabo Sumalón ¡Perfecto suena! Este es nuestra historia El capítulo Que hemos contado De una historia De un amor Y una voz que suena el clima Esa un suena es ¡Eso! ¡Hora, febrera! ¡Eso nos tiene de sabor! ¡Eso es suena de amor! Es como un juego empezó Desde la adolescencia Era borronda Me buscabas para ir A viejos malecones Para mirar el sol Cuando así hubo Estaban los dos vivos en risa Y te buscabas Me cansé caliente Con la mirada Y ansiosa agorrías A nuestro encuentro De amor Entonces Ya se anunciaba Tú y yo Tú y yo Amor mío Tú y yo Una historia bonita De amor Y ansiosa agorrido Y ansiosa agorrido Y ansiosa agorrido Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Buenas luces Por mis comodores Que iluminen Nuestro pensamiento Gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Sotera con la mano! ¡Arriba! ¡Arriba las chicas! ¡Salud, salud, mi gente! Sigamos festejando, sigamos gozando este super lanzamiento Lanzamiento oficial Hoy con toda la gente de Lima, mañana con la gente de Chao Y posteriormente con mis amigos de Chile, Argentina y todo Europa Nos vamos por allá Llevando la marca y la cumbia, llevando el estilo Y comparar en los Tigres, amor ¡Feliz Sonomático, Tío Nico!